Hola, bienvenidos al primer talk show de Prestige Panama Realty. Mi nombre es Willion, gerente de mercadeo. Mi nombre es Evelyn, gerente de ventas, y en el día de hoy vamos a responder todas tus preguntas acerca de cómo aplicar a tu primera vivienda. Bueno, Evelyn, vamos a empezar con las preguntas más frecuentes que tenemos en las redes sociales. ¿Cuál es el primer paso para aplicar a un préstamo hipotecario de primera vivienda? El primer paso para aplicar a un préstamo hipotecario es realizar las cotizaciones con los bancos, por lo menos tres bancos de la localidad. La segunda pregunta frecuente que tenemos aquí, ¿por qué es importante cotizar con los bancos? Es importante cotizar con los bancos porque le permite al cliente conocer el rango para compra de su primera vivienda. Y sabiendo el rango, entonces el cliente puede conocer los proyectos que están a la venta. Tenemos otra pregunta de las redes sociales. ¿Cuál sería el segundo paso para aplicar a un préstamo hipotecario de primera vivienda? Una vez el cliente conozca el rango hasta el cual la aprueban los bancos para una primera vivienda, entonces el segundo paso es salir con el cliente a ver los proyectos que están en ese rango. ¿Cómo Prestige Panama Realty puede ayudar a los clientes a cotizar? Le podemos ayudar al cliente haciendo las cotizaciones en tres bancos de la localidad de una manera rápida, confidencial y segura. Evelyn, ahora hablemos de qué hay de nuevo en David. Cuéntame, ¿qué hay de nuevo? Lo nuevo es Terrazas de David. Esta plaza va a venir un poquito diferente, va a venir con dos food courts para comida, uno en planta baja y uno en planta alta. Y lo más interesante de esta noticia es que vienen compañías que no existen en David todavía, como I Hope que vende comida como para desayunos y es una franquicia de Estados Unidos. También viene un restaurante que se llama Benicua, ellos venden pizza, viene cervecería central que es cerveza artesanal y se están negociando otras empresas, pero va a ser una plaza que va a marcar la diferencia y está en la Panamericana Diagonal Alma y Lewis. Suena interesante. Si quieres saber más, haz clic aquí. Gracias por ver nuestro video. Comparte este video con alguien que lo necesite. Síguenos en nuestras redes sociales. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en nuestra página de Facebook o Instagram.